Buenas tardes, pueblo de Venezuela. 16 de febrero del 2019. Somos los oficiales, tenientes de fragata, Míctor Frumayor Giovanni, del alféreo navío Tomás Vázquez Yossi. Apegándonos a los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 233, 333 y 350, daremos dos mensajes. El primer mensaje es en apoyo al presidente Juan Guaidó. Lo reconocemos como presidente encargado de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. El segundo mensaje es para incitar a la Fuerza Armada Nacional que permitan el ingreso del ayudo humanitario. Si hacen sus armas en contra del pueblo, esto es algo que ya nadie lo cambiará. El socialismo en Venezuela se acabó y nosotros los oficiales y profesionales de la Fuerza Armada Nacional seremos la generación del cambio. Fortaleza que, como dice nuestro presidente Juan Guaidó, va muy bien. Pueblo de Venezuela, seré breve con mis contundentes palabras. Inicio con un pensamiento de nuestro padre de la patria. Cito, nada está en peligro... Gracias. 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 Gracias.